Volkswagen doblará su producción de vehículos en su nueva factoría china de Foshan cerca de Wando. Actualmente la empresa alemana fabrica en esta planta 300.000 unidades del Volkswagen Golf y a principios de 2014 debe empezar a ensamblar el Audi A3 para totalizar 600.000 unidades. Esta estrategia en el sur de China tiene como objetivo arrancar parte del mercado de los fabricantes japoneses líderes en esta región. En todo el país Volkswagen y sus marcas asociadas vendieron 2.600.000 vehículos el año pasado. La previsión es que para 2018 la compañía tenga una capacidad de fabricación en China de 4 millones de unidades.